Bueno, nos hemos recuperado un poquito de la mala ley, ¿eh? Y vamos a ir a esto primero Eh, venga, vamos aquí a... a transportarnos Me lleva directamente para allá Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No quiere que explore Dios, tiene que beber un poquito de agua Porque me ha matado, ¿eh? Voy a puzlecito, niño Voy a soñar con él Vale Eh... ¿Dónde está, güey? A ver... A ver... ¿Esto es qué leches hay que hacer? Está a 77 metros Vale O sea, el Black Gas es raro, ¿no? Gator... Gatorade Estoy creciendo peos Vale... ¡Epaí! Se anunció tarde, niño El soldado que simplemente está... Oh, no, que acaba de morir Que simplemente está muerto, pensaba que era ¡Uy, oh! ¡Qué buena cara! ¡Ay, Dios mío! Vale Yo viendo las misiones de reputación así En esta que estoy viendo Se me está quitando las ganas de hacerlas, ¿eh? Con todo el cariño del mundo Ah... Que use la bomba Para cargarme los huevitos Gest... Pero espérate La bomba... ¿Está aquí o algo? Porque va a ir a la peña lanzando bomba Ah, no Esto es volver al waterfall Va por transporte eso No me hace mucha gracia ¿Dónde está la... La bomba, tío? Esto, ¿eh? A ver A ver A ver Te lo digo Esto me está rayando a mí Cuando no debería Porque... No me marca ahí nada Espérate Esto no me va a dar y para nada No sé por qué me lo sigue marcando Más emisiones normales y ya está, ¿no? Esto es el de veleo puro y duro de toda la vida, ¿no? Pues ya está ¿Quién dio miedo? Sin miedo, sin miedo al éxito No pasa, no sé por qué me sale ¡Bimbu! Véngase para acá, véngase para acá No tengo miedo A ver Esto no es para mí, para nada Lo estoy haciendo yo para caca ¿Qué pasa? ¿Que te pego un poquito y ni te pispas? O quería ver si te salvaba Vale Tengo que cargar a las Árpidus Árpidus Oiga, saca un token Y me queda una Tú vas a ser la afortunada No va a venir tu prima, obviamente Porque esto tiene un respawn del infierno No, no, más no, gracias Nos podemos ir ya Bueno, eso es que nos podemos ir Está todo el mundo mirando aquí A los huevos No podemos ir A ver, esto me marca arriba Vamos a hacerle caso Venga Cabrón, le meto así Tiene una paliza Oiga, si que mete el cero se le mete uno Pero usted porque está marcado Está más duro que pegarle aquí a alguno, ¿no? Eso es Venga, I'm coming Venga, ahí el niño Vale New ultimate Abababau Vale Este está pirando Ah, sí, sí, sí Hay que seguir coleccionando Black gas Lo que pasa es que Venga, vamos a Coge todas estas cosas Que me ponen de los nervios De tener A ver 18.000 monedas Wilfrey y Rana son 20.000 No puedo comprarlo Vale Estos son Uno, dos, tres De 20.000 nada Doscientos mil Doscientos mil Esto es carísimo, ¿no? ¿Qué voy a comprar? Esto es carísimo, ¿no? Ande ya Voy a comprar Yo nada Está todo más caro que Esto es un supermercado Achievement Explorad Dame mis cosas Venga Ay Regular Ay Reputation Espera, te voy a decir No estoy dando la doble Hay que darle Hay que marcar uno de estos Venga Ya está donado Ya está perfecto, ¿no? Ahí está No puedo comprar nada Porque como todo Siempre es carísimo Voy a estar Muchas gracias Equipamiento Esto es para meterle joyitas Vale Pues ya está Una metida Aquí ¿Le puedo meter algo? Esta sí se la puedo meter ¿No? ¿Esta? Esta sí está puesta ¿Cuántas me dieron, tío? Ya están todas puestas Pues pues siento que me las dieran todas ya Vamos a mirarlo Sí, están todas usas Vale Skill Vamos a gradearlas todas Talento Esta me gusta Pero ¿por qué? Sunder Axe Level 1 Required Ah Que era una rama Vale Pues ya pongo esto No hay problema Sí, ¿no? Es que me ha gustado esto A mí también Venga, me lo voy a poner Y ahora que se ha abierto esto Me pongo este ¡Bimba! Vale Me voy a cambiar A esto Y a ver los talentos Tengo dos talentos disponibles Esto está bonito Suena bonito Ugray Ugray Nos cambiamos a esto Perfecto Ahí estamos Ya está todo perfecto Ahora coge Polvo de hadas Que sí, hombre No da tiempo Nada, ¿no? Venga Pero cógelo Cógelo Que van a respawnear Yo estoy flipando, tío No voy a coger nada No, deja de Deja del autoataque Churri Ya están respawneando, tío Pégale, pégale Nishe, Nishe, Nishe Nishe, tío No me has ayudado ¿Ahora me vas a ayudar? ¿Tú crees que era buen momento Ayudarme tan tarde? ¿Tú crees que era buen momento Para ayudarme tan tarde? Pues nada Nishe no me quiere ayudar, hijo Cábrale Que no paran de salir, tío Y esto nunca los coge Venga, cógelos Ahí Uno más, uno más, uno más Es que el respawneo es de beta, tío Y es bestial 6, uno más Si no me lo puedo creer Me haga uno Corre, caí no hay bicho Corre, 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 corre Corre, corre, corre Y... Emba ya Vámonos a... ¿Dónde hay que irse? Ay, ¿por qué sale un cubilete azul, tío? ¿Qué es eso? El cubilete azul ¿Qué es? No veo nada Solo veo que Una marca Que me está vacilando Lo único que veo Sí, es una marca Basilona No tenemos Vale A ver Esto No lo puedo hacer Porque no tengo la bomba ¿Dónde está la bomba? ¿Tú? ¿Dónde has salido? Yo debería tener Una bomba Esta, eh Va a que me obliga A quitarme algo Pues no sé Me va a quitar Esta Venga Y es con la Y, ¿no? Ay, 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 ay La inteligencia No está en mi virtud ¡Hop! ¡Hop! ¿Está? Perfecto ¿Esto qué es? Esto es una entrega Lejos Con avaricia ¿Y esto qué es? No, esto tengo que irme A casa A mi primo ¿Me puedo teletransportar por aquí? Doble tap to go now Paray Eh... Doble tap to go now No entiendo nada Yo la verdad es que Estas cosas no las entiendo Y que me aparezcan Arpías de estas raras Me imagino que habrá que bajar Es lo que intuyo Yo los eventos de reputación Es que ni me los planteo, ¿sabes? Tengo bastante con uno ya Espirinta Nada Mira como nada, niño Y hay combate acuático Lo dudo, ¿no? No Error A ver, ¿a ti qué te pasa? Amigo Que tiene toda la cara Del malo de Popeye Una deuda Hay que cobrar, ¿no? Aquí hay que partir las piernas La aceleración Malísima A ver la escalada A ver la escalada A ver la escalada A ver la escalada Gracias Evento Unlocked Aquí tengo que coger cosas, ¿no? Collect Reputación Es que no quiero reputación Te lo digo de la mejor manera posible Pero es que no quiero reputación Yo estoy intuyendo que es por aquí Pero vamos Esto me está haciendo un lío Esto me está haciendo un lío horrible Esto aquí no es No, esto es una caverna Y yo no he visto la puerta de la caverna Dim caver Aquí sí, ¿no? Ahí está la caver Lo que no veo es como sube No Sí, dim caver Pero no No Sí, dim caver Pero no Esto no va a ser por aquí Esto no va a ser por aquí Por ahí parece que se puede subir ¿Ves algo en la C? Yo me equivoco Y quiero dar la X No, esto no tiene sentido que sea por aquí No tiene sentido ninguno Tirando la X, por favor Puedes sprintar 2 nanosegundos Que es lo único que sprintas A ver, tío A ver, tío Que es lo único que viene aquí Jado la leche Mi torpeza Bueno, cae por aquí Que hay que coger ¿Esto qué es? Me estoy aquí Muy alegremente Y me están dejando calentito Bueno, esto vale también Pero es para reputación Yo no quiero reputación Vale De forma Collect Arpies feather Pero ¿Esto es aquí? ¿Entonces o no, tío? Aquí no es, ¿no? Esto son las arañas, ¿no? Lo de las arpías Estaban arriba Y bueno Por las arpías Se van a caer ahí Pues yo paso ya De las arpías Alic Alic Aquí no hay nada Vamos aquí haciendo Al tonto, niño Aquí no hay nada Las arpías No están aquí Vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos! Vale, mira cuántas gente son aquí Ya, perfecto Reclamado Aquí no es A ver, sigámonos ya ¿Por qué? Que sube arriba y yo no sé ni cómo se sube Vamos a entrar a la misióncita Me habrán dado Aquí no veo nada, llora Dale Vamos que tengo que ir para allá Bueno, iremos ahora para hoy Espérate, déjame entregar este tocho de misiones Y vamos para allá Bueno, pues un poblado bonito Claro que sí ¿Qué pasa, amigo? Eso es Uncash reputation Uh, bolsita Aquí no Madre mía, el patearro que me habéis puesto aquí, ¿no? Bueno, vamos a intentar entregar las otras, ¿no? A ver, esta Vamos para allá Vamos a entregarlas y no ¡Ay! Si no se va a acumular trabajo ¡No! ¡Jua! ¡Vámonos! ¡X! Aquí a mi colega, ¿eh? Anduin, ya está todo hecho ¡Perfecto! Eh... Vale, tengo estas aquí Estas élites, tío Me da como ahí Élite Lo intentamos Yo creo que me puedo comer Un... Un Wibi Pero vamos a intentarlo, tío Yo qué sé, ya que estamos pa' asustamos Pa' probar esto, ¿no? Vamos a probarlo A ver... Esto no sé por qué me marca Porque no sale nada Así que no sé Qué leches quieren Pero bueno, vamos a meternos en skill Y vamos a activar la que creo yo Que es la de tanque Y vamos a intentar élite A ver qué pasa, tío Yo creo que nos vamos a comer un Megamath Espera, venga Matchmaking Ahí está ¿Qué es esto? Tanque, tanque, tanque bueno No, tanque, tanque Voy a engañar a la gente ¿Ves? Tanque siempre hay Un nivel 23 Un nivel 18 Yo sí, nivel 20 Hombre, es que si me hago esto Supongo que subirá el 21 Y sería epicardo Desbloquear la siguiente tanda de misiones Me imagino de la historia principal Y con objetos más buenos Eh, no, la verdad es que no me quiero unir Para que me insulten Porque aquí si me van a insultar No me apetece Como esta gente van rápido, ¿eh? No lo vamos a negar que van rapidito Pero bueno, intuyo que los bichos Aunque sea más élite Será el boss Donde más se notarán Los palos que nos van a dar No sé ni como ponerme A ver, el bichos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vale A mi cuando me pegan Me hacen pupota, eh Se me ha quedado pillado Ahí está Se me había quedado pilladito Uff Un botoncito Porque si me había puesto a menearse esto Como no debe Eso mezclaba Que una vez que pulso el tabulador No sepa donde me muevo Pero creo que había dejado yo el ratón muy pulzado No me pasa nada, me tomo todo Será por más este niño Si están regalados Pues quitan, quitan, eh Esto va a ser chungo Esto va a ser chungo Buf, me quita, eh Me quita Esto es chungis Tenía que haber puesto la habilidad que me cura A ver, estamos Aquí el healer va a sufrir Aquí como no dodge esto, esto maniquila Buf, eso no es... Eso no es dodge Eso no ha metido un... A ver, que había que hacer aquí No me acuerdo ya A ver, que había que hacer Porque esto... Esto de los lobos, ti Uff, quince segundos Espero que no cambie el focus No me lo puedo creer Que han matado A ver si vienen a por mi ahora ¿Han matado a todo el mundo o no? Habían matado a todo el mundo, colega Pero que dice, como van a matar a todo el mundo En los lobos Señores, o me curas Nada, me curo yo Porque es que veo que no me estás curando Me tiene que curar, señor Dodge Dodge es que os alejeis del círculo Que quitan un huevo y medio Nada, tú sigue ahí Para que te curen ahora, ¿no? Ay, me ha dejado de la cura Me cago en la leche esa No la he recibido Por no haberme acercado antes Vamos, reviéntalo, reviéntalo Araquart venía, que no me acuerdo Que había que hacer Ah, ¿verdad? Proteger a los bichos Atacar, minions ¿Quieres tirar mi último matstick? Cuidado que se lo cargan todos Cuidado 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 Nada, hombre Paso, estamos Ya tiene que salir otra vez, ¿no? Mi amigo, ¿no? Eso es Madre mía, la que me quitan Yo pensaba que yo fui de tanque Pero a mi que no, eh Porque me quitan los más grandes ¿Datch qué? A mi no es Es un dacho genérico Matarlo, matarlo Matarlo, por dios No Finalmente Un cobarde Venga, dale ahí al cofre, mi niño Amedial, por equis ¿Dómen? ¿Exchange? Vale, por... ¿Dados? La gente preguntando ya por el dios del mundo A ver por el dios del mundo, mejor dicho ¿Quién se la ha llevado? Yo no, porque yo no me llevo nada Ahora vienen los elementales La verdad Too far Podrías estar too far para estar Tú cerca Bien o no? Venga, vamos Ellos ha dicho get away, get away Get away es que tal es de mi Que os tenéis que acercar, no El get away es que os vais a acercar cada uno de los lados Ahí está Bumbi 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 Yeah, bitch Bye Mi nombre es el mejor, digo en diferencia Piro Vamos Vamos, que esto lo que hay que estar atento es de la cura No es mi problema Revientalo, revientalo Geo Get away from teammates Total TantMin Hispanic Perfecto Mira como corro, niño, mira como corro Y vamos, grazo a la cuda. Tampoco te motive, Ritter. Vio mi colega. Mi colega, ¿qué ha pasado ahí? Mi colega se había metido y no había empezado a batallar. Le estaban calentando la boca, ¿no? Voy a pulsar la R porque voy a palmar. Y esto hay que pulsarlo, tío. Tenemos que salvarnos y no nos estamos salvando. Puedo resurritar. Nada. Bueno, por primer... ¡Uy! Hombre, es que si no nos salvamos es lo que suele pasar, ¿sabes? A ver, esto va a aumentar el ataque hasta que me maten, ¿no? Pues venga, vamos a ponérnoslo. Y me gustaría ponerme otra cosa que no me van a dejar. ¿Ves? No me van a dejar. Ponerme otra habilidad. Pero la gente se mete ahí como Pedro. Y así no funciona esto. Ya se la han cargado. Es que de verdad, yo... En todos estos juegos, tío. En todos estos juegos pasa siempre esto. Mira, tuve una poción que no vale para nada porque me van a aniquilar. No, no, no me voy a meter. No, no me voy a meter. No, no, no me voy a meter. No le hemos quitado nada, tío. Hay que moverse de ahí, healer. Si no, te revientan. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Si nuestro colega no hubiera muerto nada más empezar... Pues hubiéramos quitado un poquito más, ¿sabes? ¡Moverse del círculo! Nada, no es mobile Otro muerto Con todo esto moviado Por cada toco de rescatario Y siempre hace esto, callo perro Me ha muerto, chuparla Ya veis quien me salva a mí Vaya deja de meteros en el boss, tío O lo veis complicado, ¿no? Lo veis un tanto... No, era habilidades, tío Ya el healer se ha pirado No vuelvas a tirarte, ¿eh? No, pasó En nota ya viene a fastidiar Ya se va a tirar para fastidiar Pasando de mi colega Que se ve obvio lo que estaba haciendo Bueno, queráis ya suicidarse para molestar Vamos a meter aquí... Tenemos otra poción más gorda, ¿no? No A ver, mi objetivo A ver si lo encuentro Es en habilidades En ultimate Aquí era Esto qué es? Entonces la cura no me la puedo poner aquí Yo pensaba me la podía poner aquí Pues no, no me la puedo poner aquí Voy a poner esto Vamos a intentarlo una vez más, ¿no? Que se me antoja a mí Nada, en verdad no No, porque no va a salir bien Porque ya me lo estoy viendo, vení O si lo intentamos Venga, voy a intentarlo una vez más Total Intentarlo una vez más Más making, a ver Me voy a poner como tanque Mira, un tío 29 del tirón No, no me voy a meter en el micro Me voy a empezar a hablar en... En Dios sabe qué idioma Y no me apetece La verdad A ver, yo creo que esta puede salir mejor, ¿eh? Uh, vaya saltito A ver, si esta sale un poquito mejor La gente pulea como si no hubiera un mañana, ¿eh? Bueno, no quería ir justo a este, pero bueno A ver, si puede salir a medio que, ¿no? ¿O qué? Ahora sí, mi colega Hay daño, daño hay Daño hay, la verdad Pero alejarse ¿Este casa aquí, tío? ¿Por qué ha hecho eso, ellos? Van a coger este y me van a coger a mí Porque yo estoy justo aquí detrás ¿Qué tal que a mi lobo? ¿Te gusta que...? Eh, más lobos a por mí Ese es el sacador mío No me apetecía correr Ha dicho Corréis vosotros Con el mío Que os persiga Ahí, ha pulsado todo, tío Ya he pulsado absolutamente todo Me he tomado hasta la poción Yo de verdad Yo lo siento Yo no puedo moverme Y tabular Sin pulsar La R Y todas estas cosas O sea Menos mal que no son pociones 600 de vida Tampoco que sea Pero vamos Que lo gasto absolutamente todo Venga, ahora protege las cositas Salió varios a la paga Que mala gente Nada, nada Unmigo las teclas por abajo Pues es que ni de coña Lo pulso todo Yo creo que este Con que haya media neurona Se puede hacer en esta ocasión Creo yo Se puede, señores Se puede Se puede Se puede Tenemos un nota a nivel 29 Que estará de parte Imagino Lo nota Get away Y se están pegando A sí mismo Veremos a ver Veremos a ver Esto que he dicho De que con Veremos a ver Ya no me fío ya De nadie Ya me he tomado La última poción Me cago en la leche Tío Es que no puede ser Es que me lo tomo todo Tío Toco donde no debo Toco donde no debo Ya me lo he tomado todo Ya no tengo pociones de vida Nina Me cago en la leche Y yo es que no puede ser Tío Es que lo he hecho todo Voy a poner esto aquí Bueno, si me dejara esto No veo que no Déjame ponerme la de manada Aquí Y ya está Porque no me fío nada Lo pulso todo Hasta la Y no llego Hasta la Y no llego Pero esta de aquí Esta la voy a pulir Y la tésima pura Colega, esperarse Tío Señores Estamos dos pillados No nos vais a ayudar Hay que sacarlo de aquí Jodo agua Casi El water El water Colega Eso Ya tiene que encerrar A alguien Y yo al girar los bagas he hecho que le he pegado a todo el mundo, ¿sabes? De todas formas la arquera ha quitado lo más grande, que sea nivel 29, es fireball, vale. Voy a intentar salvar, amigo. Jueguito, venga, se puede, se puede, venga, me has morrido a nivel alto, vamos. Oleo, oleo, aunque me he gastado las pociones por pulsar todo como un loco. Se ha acabado. Ah, no, no, no estaba acabado, es verdad, era este. Tío, pensaba que estaba acabado. Ah, tío, pensaba que estaba acabado. ¿Y ahora qué hace ese? Yo no me acuerdo lo que hace ese, tío. Se ha acabado a Summoner, pero en este nivel ni idea de lo que hará. Concentrate, ataque. Concentrate, ataque. Concentrate, ataque. Vale. No te tenga mucho rango la carga, pero bueno. Oleo, oleo, oleo. Espero no nos dé mucho la turra, tío, así lo podemos hacer el boss. Que yo me creía que había macho y a la mazmorra. En modo... En modo... No sé ni que dificultad es, pero bueno. Vámonos. Va a salir bien, va a salir bien, niño, va a salir bien. Madre mía lo que quita el bicho este también. Colega. Nos íbamos los dos juntitos y se crea wey. Y nos hemos acercado uno al otro, nos hemos amado. Él fue yo. Venga, por dios. A ver que hay que hacer aquí. A ver la carguita. Dios, pero porque me quita tanto, tío. Es que me quita lo más grande. Hay que resistir la armada esta, vale. Es que la del arco quita un montón, tío. Eso nos ha venido... Eso nos ha venido perfecto. Que está aquí con nosotros. Porque quita... ¿Esto qué es? Ah, movimiento aumentado. Que bien, nos han tirado un buquito. Algún mavito. Joder, se los carga la del arco que da gusto. Se los carga que da gusto. Ya no me quedan más pociones que gastar malamente. Madre mía. Madre mía, esto está... Genítico. Madre mía. Madre mía lo que quita. El healer tiene que estar sudando ahora mismo. Porque lo que me tiene que curar no está ni escrito, a ver. ¿Otra? Una carga, vale. La carga me dejará sequísimo, a ver. Y odolega. Ah, es que está sacando unas bolas apestosas. Que yo no estaba viendo y son aniquilantes. Pues yo estaba pegado a mi compañero al elfo. Que se ha metido en torpaquetarros. Dale ahí, dale ahí. ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Ah! Nivel 22 del tirón. ¿Yo qué he hecho tío? A esto me lo tiempo del tirón. ¿He hecho algo? ¿De daño he hecho? Pues no ha estado tan mal de daño. Y de tanque tanqueado. Que es lo que se esperaba de mí, ¿no? Más o menos no está mal, ¿no? Y esto... Esto es mejor que lo mío. Pues dadito. A ver quién se lo lleva, ¿no? ¡Uuuh! ¡Vamos a nivel harto! Yo no me voy a salir. No voy a acercar salirme solo que otro. ¡Ah, mira! Esto me lo he llevado. Tengo cuatro de estas, ¿no? A ver cómo se usa. No estaría mal saber cómo se usa esa caca. Lo grito, lo grito. Que me he hecho una morratocha. ¡Ay, ay, ay! Mira todo lo que me dan. ¡Ay, ay! Esto también, ¿no? Esto dicen que me peine. Pongo muchas moneditas. Estoy recibiendo muy bien. ¿Cuál es la que me queda? Por recoger. A la de morir una vez. ¡Ja, ja, ja! Era un logro. Entonces sí que lo iba a conseguir fácil. Artefact. Uf, otra cosita más. ¿Vale? Vale. Se puede juradear. Venga, vamos a juradear. Vale. Artefactos de mejorar las estadísticas. Venga, bueno. Ah, para activarlo. Cada node regala futuras avanzadas o atributos. Vale. Poulock. Ah, que ahora tengo un 0 de 22. Ya me está yo viniendo arriba. Y esto lo puedo upgradear? Sí, lo que no puedo es meterlo, ¿no? Ahora yo puedo upgradear esto todo lo que me dé la gana. Bueno, ya no. Porque ya no tengo eso. Vale, vale, vale. Lo he desbloqueado pero no tengo suficiente. Perfecto. Daily. Uf. Vale. Esto... Algo más. No puedo accionar esta escena, vale. Ya está, ¿no? No sé quién se ha llevado eso, pero bueno. Imagino que yo no. He de suponer que yo no. A ver, habilidades garotzo. Me habrán dado... Vale. Talentos talentosos. Esto si puedo. Esto pa'lante. Vale. Esto pa'lante. ¿Qué criterio sigo? Por criterio de... Del salto de fe. Estamos aquí, ¿no? Venga, nos ponemos aquí ahora. Talentos talentosos. Esto me lo voy a upgradear, ¿no? Vale. 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 Bueno. Vale. Ese me gusta. Este es el típico pa' remata. Ahora me voy a poner de remate Aunque sea mezcla Me da un poco igual Voy probando Al final esto Como se ha repartido Bueno, las hachitas Me las tienen que dar Vámonos Más tocho Daily El daily este Ah, que no cojo esto Ah, vale, vale, vale Perdón, que no estoy clicando aquí Vale, vale, vale Ahora sí lo entiendo Sorry Yuchi millonario perdió Es que estoy Uff Ataque crítico Ataque combo Ataque Heal Estamina y touch Vida y magic defense ¿Y esto qué da? Estamina y precisión Estamina con re Estamina y dodge Estamina y resiliencia Yo que sé todas estas cosas Pero que me estás contando Primo Eh Vida y defensa física Está del tirón Dame esta Dame esta Vale Y join aquí me vale para algo ¿Qué tengo que terminar esto? No sé Bah, no sé Me imagino que ahora he completado Una serie de requisitos Ya está Tampoco me voy a rayar Vale Ya puedo Inlay Me voy a poner En el asha no me puedo poner nada Que es lo más nuevo que tengo Bueno, es la que tenga el huequito rojo ¿No? Por lo que veo ¿Alguna tiene huequito? Bueno, rojo no Es morada ¿Alguna tiene morada? No me diga eso Que me pillaba una morada Y nadie podía morar Me cago en la leche ¿Quién se le ha puesto la morada? La piedra moral que la tiene ¿Qué parte de la armadura? Ahí está, ahí está Eso es ¿Y esto qué es? ¿Por qué hay una flecha aquí? Que pueda hasta aumentarlo Madre mía La fumadita de esto Y menos Ah, menos es que se acabó No, no, no Ponlo, ponlo Me parece bien Ponlo Vale Esto es para encontrar Un tesoro a 50 metros Vale Sell Ah, vale Puedo vender mis cosas viejas O más Esta no la tuneé con nada Creo Tiene red de slot Pero no tiene edad puesto Vamos a venderlo Ahí está Venga Si se vende No lo sabía yo Venga, vendido Pan, pan, pan Y cuidado con las de ahora Que le metan las piedras Que es así Hay que tener cuidado Vale Pues vendemos esto Sell Me dan platita Y ahora repárame Ahora repárame Hombre, no hay un NPC Esto es aquí en mi casa Aquí en mi cara Pero bueno Ya está Esto es de qué Library Medal Go to the healing tower Coleg Este es imposible Universe Hold Eso no tengo ni idea De lo que es Le va a tener un traje Ah, participar en un PvP Pues para seguir el siguiente vídeo Va a ser PvP Señores Me lo estoy viendo venir Y esto que hacemos aquí todavía Vamos a ir de aquí, hombre A chisme Logrito Ah, reparar, claro Que no había reparado todavía hasta ahora Pues bueno, yo creo que va estupendo, ¿no? Poquito a poco Vamos subiendo Ahora al siguiente yo creo que haremos PvP Y seguiremos leveleando Y a mucho hasta mazmorra a nivel harto Sin profesional Mal ¡Gracias! Música